En el año 1969 sucedió un hecho que es curiosísimo y es que apareció un topo. Topo eran los que por miedo a represalias, etcétera, se escondían y se escondían en rincones de la casa y toda la vecindad pensaban y consideraban que esa persona había fallecido. En este caso era uno que fue alcalde de Mijas, el topo de Mijas. Después de 32 años encerrado, apareció. Bueno, fue algo tan impresionante que vinieron de todos los países de medio mundo a hacerle entrevistas y llegaron a hacer incluso una película sobre él. Yo tuve ocasión de estar allí, grabé y entrevisté a su hija, a su hija que se llama María Cortés. Lo vemos y lo escuchamos. En el 1969 mi padre escuchaba como todas las, no sé, las radios. Entonces escuchó que había habido un consejo de ministros y entonces dijeron de dar libertad a todos los que estaban fuera de España y en la cárcel. Y entonces mi padre bajó porque estaba en la parte de arriba de la casa. Y le dijo a mi madre, dice, voy a salir. Y mi madre pues le dice, dice, claro hombre, vas a salir, después de 30 años, ahora vas a salir con lo que hemos pasado. Y dice mi padre, no, voy a salir porque puedo. Porque Franco ha dado una amnistía que podemos salir, los que estén ocultos, los que estén en la cárcel, los que estén fuera de España, pueden venir. El pobre lo pasó fatal porque cogía unos resfriados muy grandes y solamente a cosas que mi madre iba a las farmacias y le compraba. Y con las muelas y los dientes, pues no vea. Él cogía y se ponía y hasta que no se sacaba, él empezaba a moverselo, a moverselo, a moverselo y se lo iba sacando. El día que salió, pues mi madre le tenía preparado todas sus cosas para si algún día salía y claro, le tenía su zapato todo nuevo y lo pasó fatal porque como llevaba 30 años que no se ponía zapato y solamente andaba en la casa y con alpargata o zapatillas, pues claro, lo pasó fatal. El pueblo fue entero el que se vino a mi casa a preguntar y todos han mirado en uno, pero aquí esto cómo ha sido y cómo veis tenido ese valor y Juliana, no sé, porque a mi madre la ponían en lo harto. Cómo ha tenido esa fuerza y cómo ha podido ella tirar esto. Les voy a contar algo muy rápido. María Cortés, cuando ya tenía edad de tener novio, pues tuvo su novio, el que luego fue su marido, y entonces los únicos que sabían que vivía el padre era su esposa y la hija. Y entonces ella se ponía con el novio en un lugar para que él quería conocer al novio, que con el tiempo se iba a casar con su hija. Y el novio, el que luego fue el marido, no tenía ni idea, creía, como todo el mundo del entorno y de mi hija, que había fallecido. Y entonces él, por una rendija, veía al que iba a ser su yerno, ¿no? Hasta tal punto de que se celebró la boda, él, claro, no fue a la boda, y en el viaje de novios fue ella cuando le dijo a su ya marido, te tengo que decir algo. ¿Y qué me tiene? El otro ha asustado. No sabía qué es lo que le iba. Se pone, pues que mi padre vive. ¿Cómo que vive tu padre? Y vive en casa, y te ha visto. Sí, sí. Bueno, bueno. ¿Cómo lo oís? Me traigo de una rejilla. Sí, la historia de España, que también es esto la historia.